Si alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, la prosperidad parece escurrirse entre tus dedos, o cómo ciertas personas construyen imperios financieros aparentemente de la nada, prepárate para una revelación. Hoy exploramos más allá de las simples cifras y transacciones para sumergirnos en el núcleo de nuestras decisiones económicas, el comportamiento humano, las emociones y la racionalidad, o a menudo, la falta de ella, detrás del dinero. Desde entender por qué la paciencia es tu mayor aliado en la construcción de riqueza, hasta reconocer cómo tus percepciones y prejuicios pueden estar saboteando tu éxito financiero, cada ley desvelada por Morgan Housel es una pieza clave en el complejo puzle de la prosperidad. Acompáñame en este fascinante recorrido mientras desglosamos, una a una, estas leyes que pueden transformar no sólo cómo ves el dinero, sino cómo interactúas con él en tu día a día. Ya sea que estés luchando por salir de deudas, buscando maximizar tus inversiones, o simplemente ansioso por entender mejor el enigmático mundo de las finanzas personales, este video está diseñado para ti. No olvides darle me gusta a este video si estás listo para cambiar tu relación con el dinero. Suscríbete para no perderte futuras revelaciones que podrían alterar tu trayectoria financiera y comparte este viaje con aquellos que, como tú, buscan la libertad económica. El conocimiento es poder y en el terreno del dinero, este poder puede ser la diferencia entre vivir la vida que deseas y simplemente soñar con ella. Así que ponte cómodo y prepárate para ser deslumbrado. La segunda parte de Las leyes del dinero comienza ahora. Morgan Housel, he pasado mucho tiempo reflexionando sobre lo que realmente significa ser rico. A través de mis investigaciones y experiencias personales, he llegado a una conclusión que puede parecer contraintuitiva para algunos. La verdadera riqueza es lo que no ves. No se trata de los autos lujosos, las mansiones imponentes o los relojes caros. Es sobre los ahorros, las inversiones y, sobre todo, la libertad que estos te proporcionan. Permíteme compartir una anécdota que ilustra este punto. Hace años, conocí a dos individuos muy diferentes en términos de riqueza aparente. El primero era un ejecutivo con un salario impresionante que gastaba tan rápido como ganaba. Su estilo de vida era la envidia de muchos. Autos de lujo, viajes exóticos y una casa grande en el mejor vecindario. Sin embargo, estaba constantemente estresado por el dinero. Cada cheque de pago era esencial para mantener su estilo de vida y cualquier contratiempo financiero se convertía en una crisis. El segundo individuo era lo que muchos considerarían modesto en comparación. Vivía en una casa sencilla, conducía un auto económico y rara vez se le veía gastando en lujos extravagantes. Sin embargo, este hombre había estado ahorrando e invirtiendo diligentemente durante décadas. Aunque su riqueza no era visible externamente, tenía una cantidad significativa de dinero invertido que le proporcionaba ingresos pasivos y, lo más importante, la libertad de vivir como quería. No estaba atado a un trabajo que no le gustaba o preocupado por cómo pagaría la próxima factura. Tenía la libertad financiera, la verdadera riqueza. Esta diferencia en la vida de estos dos individuos me enseñó una lección valiosa. La riqueza que realmente importa es la que no se ve a simple vista. Es fácil quedar atrapado en la trampa de medir el éxito por los bienes materiales, pero la verdadera medida de la riqueza es cuánta tranquilidad tienes. Los bienes consumidos pueden ofrecer satisfacción temporal, pero los ahorros e inversiones te proporcionan algo mucho más valioso. Opciones y seguridad en la vida. Desde entonces, he abogado por un enfoque de construcción de riqueza que prioriza la inversión a largo plazo y el ahorro sobre el gasto excesivo en bienes de consumo. No se trata de privarse de todo placer, sino de entender el valor de la moderación y la planificación financiera. Al final del día, la riqueza real se trata de tener el control sobre tu tiempo y tu vida, no solo de acumular objetos. Espero que esta historia te inspire a mirar más allá de los símbolos tradicionales de riqueza y a considerar lo que realmente te hará rico en el sentido más pleno de la palabra. Recuerda, la verdadera riqueza es lo que no ves. A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de estudiar las historias de innumerables personas exitosas y de analizar sus caminos hacia la riqueza. Una de las verdades más profundas que he descubierto es que, aunque invertir a menudo se lleva los titulares y la gloria, la capacidad de ahorrar es en realidad más fundamental para alcanzar la libertad financiera. Permíteme compartir una historia personal que ilustra este punto y que espero pueda ofrecerte una nueva perspectiva sobre el valor del ahorro. Hace varios años, conocí a dos hermanos que heredaron una cantidad significativa de dinero de un tío lejano. A pesar de recibir la misma cantidad, sus enfoques con respecto a ese dinero no podrían haber sido más diferentes y los resultados de esas decisiones revelaron una lección poderosa sobre la importancia del ahorro. El primer hermano, Tom, estaba emocionado por la oportunidad de invertir toda la herencia. Se lanzó de lleno al mercado de valores, lleno de confianza y entusiasmo por las posibles ganancias. Invertir, después de todo, es lo que muchas personas asocian con el crecimiento del patrimonio. El segundo hermano, Alex, tomó un camino diferente. Aunque reconoció la importancia de invertir, decidió primero centrarse en construir su hábito de ahorro. Optó por ahorrar una gran parte de la herencia, creando un colchón financiero que podría protegerlo contra la incertidumbre futura antes de empezar a invertir de manera más cautelosa. Con el tiempo, la diferencia en sus enfoques se hizo evidente. Tom, el hermano inversor, experimentó altibajos significativos en su patrimonio. Sus inversiones le dieron algunas victorias, pero también sufrió pérdidas notables, especialmente durante los períodos de volatilidad del mercado. Su dependencia exclusiva de la inversión, sin una base sólida de ahorro, lo dejó vulnerable y, en ocasiones, incluso puso en peligro su seguridad financiera. Alex, por otro lado, construyó una base financiera sólida gracias a su enfoque en el ahorro. Cuando finalmente comenzó a hacer un cambio de inversión, el hermano inversor, comenzó a invertir, lo hizo con la tranquilidad de saber que tenía un colchón de seguridad. Esta seguridad le permitió tomar decisiones de inversión más meditadas y menos reactivas a las fluctuaciones del mercado. A largo plazo, Alex no sólo preservó su patrimonio, sino que también lo incrementó de manera constante. Esta experiencia me enseñó una lección invaluable. Mientras que las inversiones pueden aumentar tu riqueza, el ahorro es lo que garantiza tu seguridad financiera a largo plazo. La capacidad de ahorrar refleja la disciplina y el autocontrol, cualidades esenciales para el éxito financiero. Invertir, sin haber desarrollado primero un sólido hábito de ahorro, es como construir una casa sin cimientos firmes. La historia de Tom y Alex es un recordatorio poderoso de que, aunque invertir es crucial para el crecimiento financiero, el ahorro es el primer paso indispensable en el viaje hacia la libertad financiera. Es el ahorro lo que te da la libertad de invertir sabiamente, protege contra la incertidumbre y, en última instancia, asegura que puedas aprovechar las oportunidades sin comprometer tu estabilidad financiera. Morgan Housel, una de las lecciones más valiosas que he aprendido y observado a lo largo de mi carrera, es el poder de vivir por debajo de tus posibilidades. Esta filosofía no sólo es un pilar de la libertad financiera, sino que también es una de las prácticas más liberadoras y, paradójicamente, enriquecedoras que uno puede adoptar. Permíteme compartir una historia personal que ilustra profundamente este concepto. Hace algunos años, mientras investigaba para la psicología del dinero, tuve la oportunidad de interactuar con individuos de extrema riqueza, así como con aquellos que, a pesar de tener ingresos modestos, habían alcanzado una notable estabilidad y paz financiera. Una de estas interacciones, en particular, dejó una huella indeleble en mi comprensión de lo que realmente significa ser financieramente libre. Conocí a un hombre, llamémoslo Jack, quien había trabajado en el mismo empleo de oficina durante casi toda su vida adulta. A primera vista, Jack parecía llevar una vida bastante ordinaria. No conducía un auto de lujo ni vestía ropa de marca. De hecho, vivía en una casa modesta en un barrio tranquilo. Sin embargo, al conversar más profundamente con él, reveló que había logrado retirarse cómodamente a los 50 años, una hazaña que muchos considerarían envidiable. Lo que distinguía a Jack no era un salario exorbitante ni herencias millonarias. Era su decisión consciente de vivir bien por debajo de sus posibilidades durante décadas. Desde el principio, Jack había adoptado una filosofía de frugalidad, no por necesidad, sino por elección. Él y su familia disfrutaban de una vida rica en experiencias, priorizando lo que verdaderamente valoraban sobre los gastos superfluos. Jack me explicó cómo esta elección le permitió ahorrar e invertir una parte significativa de sus ingresos año tras año. La libertad financiera viene de lo que no gastas, no de cuánto ganas, me dijo. Esta simple pero poderosa idea fue una revelación. En lugar de perseguir un aumento tras otro, Jack se enfocó en maximizar el valor de cada dólar que entraba en su hogar. La historia de Jack es un testimonio del poder de vivir por debajo de tus posibilidades. Esta estrategia no sólo le permitió a él y a su familia disfrutar de una vida plena y sin deudas, sino que también aseguró su independencia financiera mucho antes de lo que la mayoría consideraría posible. A partir de entonces, he compartido la historia de Jack como un ejemplo e emblemático de cómo la verdadera riqueza y libertad no se derivan de acumular bienes materiales, sino de la capacidad de controlar tus finanzas y, por ende, tu destino. Vivir por debajo de tus posibilidades te da margen de maniobra, reduce el estrés financiero y abre un mundo de opciones que el dinero sólo no puede comprar. Una de las verdades más ineludibles que he aprendido a lo largo de mi carrera, tanto personalmente como a través de las historias de incontables individuos, es que las sorpresas son inevitables. No importa cuán meticulosamente planeemos, la vida tiene una manera de lanzarnos curvas que pueden trastocar incluso los planes más cuidadosos. Permíteme compartir una historia personal que encapsula la importancia de mantener un margen financiero para lo inesperado. Hace años, cuando estaba empezando a comprender realmente las complejidades de las finanzas personales y la inversión, me encontré con un inversor experimentado, al que llamaré Mark. Mark había disfrutado de una carrera exitosa y había acumulado una considerable riqueza a través de inversiones inteligentes y una planificación financiera meticulosa. Sin embargo, fue su respuesta a un evento inesperado lo que me ofreció una de las lecciones más valiosas sobre la importancia de la preparación financiera. Un día, durante un almuerzo casual, Mark compartió conmigo cómo un desastre natural había devastado una de sus propiedades de inversión más valiosas. Lo sorprendente de su relato no fue la destrucción en sí, sino su serenidad al hablar de las consecuencias. Mientras muchos se habrían encontrado en una situación financiera desesperada, Mark había anticipado la posibilidad de eventos inesperados. Había mantenido un margen financiero significativo, una reserva de efectivo y otros activos líquidos, precisamente para tales eventualidades. Esta experiencia me enseñó que, más allá de cualquier estrategia de inversión o planificación financiera, la capacidad de absorber y responder a los golpes inesperados es lo que a menudo separa a aquellos que simplemente sobreviven financieramente de aquellos que prosperan. Mark no sólo había construido su riqueza, sino que también había protegido su futuro financiero contra lo desconocido. Su preparación para las sorpresas le permitió no sólo reconstruir lo que había perdido, sino continuar avanzando hacia sus objetivos financieros sin un contratiempo significativo. Desde ese día, he adoptado y promovido la filosofía de mantener siempre un margen financiero. Ya sea reservando una parte de los ingresos en una cuenta de ahorros dedicada, invirtiendo en instrumentos financieros líquidos o simplemente viviendo por debajo de nuestras posibilidades para aumentar nuestra capacidad de ahorro, la preparación para lo inesperado es fundamental. Esta lección se ha vuelto aún más relevante en el mundo actual, donde los cambios económicos rápidos y los eventos globales impredecibles pueden afectar nuestras finanzas personales con poco aviso. Mantener un margen financiero no es sólo una estrategia de seguridad, es una herramienta esencial para la paz mental y la libertad financiera. La historia de Mark es un recordatorio poderoso de que, mientras no podemos predecir el futuro, podemos prepararnos para él. Al hacerlo, no sólo nos protegemos a nosotros mismos y a nuestras familias, sino que también nos posicionamos para aprovechar las oportunidades que surgen en tiempos de incertidumbre. En última instancia, la capacidad de manejar las sorpresas con gracia y resiliencia es lo que nos permite navegar la vida financiera con confianza y éxito. Morgan Housel he sido testigo de innumerables historias que demuestran el poder transformador del tiempo en el mundo de las finanzas. Una de las verdades fundamentales que he aprendido, tanto a través de mi propia experiencia como de las historias de éxito y fracaso que he estudiado, es que el tiempo es, de hecho, el aliado más poderoso del dinero. El concepto de interés compuesto, a menudo llamado la octava maravilla del mundo por Albert Einstein, ilustra perfectamente este punto. Permíteme compartir una anécdota personal que encapsula esta lección de vida. Hace años, cuando recién comenzaba a sumergirme en el fascinante mundo de las inversiones y las finanzas personales, tuve la suerte de conocer a una pareja retirada, Sara y Tom. Lo que me sorprendió de su historia no fue solo la comodidad y la seguridad que disfrutaban en su jubilación, sino el camino relativamente simple que siguieron para llegar allí. Sara y Tom comenzaron a ahorrar e invertir en su juventud, poniendo consistentemente pequeñas cantidades de dinero en fondos indexados. No buscaron atajos, no intentaron vencer al mercado con inversiones arriesgadas, ni se desanimaron por las fluctuaciones del mercado a corto plazo. En cambio, su enfoque estuvo siempre en el largo plazo. Me contaron cómo, en sus primeros días, la idea de ahorrar incluso pequeñas cantidades parecía un sacrificio, especialmente cuando amigos y colegas gastaban libremente en lujos y entretenimiento. Sin embargo, Sara y Tom tenían una visión. Estaban convencidos de que, con el tiempo, el poder del interés compuesto transformaría sus modestos ahorros en una suma considerable. Y así fue. A lo largo de las décadas, continuaron invirtiendo consistentemente, reinvertiendo los rendimientos y aprovechando el poder del interés compuesto. Lo que comenzó como una corriente pequeña de ahorros se convirtió en un río caudaloso de riqueza. Para el momento de su jubilación, tenían un patrimonio que superaba con creces lo que alguna vez imaginaron posible. La historia de Alice y Bob es un recordatorio de que, en las finanzas, al igual que en la vida, el tiempo es uno de nuestros activos más valiosos. No es solo la cantidad de dinero que inviertes lo que cuenta, sino también cuánto tiempo lo dejas trabajar para ti. Esta es la razón por la cual aliento a todos, sin importar su edad o situación financiera, a comenzar a invertir lo antes posible. Al hacerlo, te estás dando el regalo más grande posible, el tiempo para permitir que tu dinero crezca y te proporcione la libertad y seguridad financiera que deseas. A lo largo de mi carrera analizando los mercados financieros y escribiendo sobre las complejidades de las inversiones, he llegado a una conclusión fundamental. El control en lo que respecta a predecir o dirigir el mercado es una ilusión. Esta lección, aunque aprendida a través de la observación y la experiencia, se solidificó para mí a través de una serie de eventos y conversaciones que subrayaron cuán impredecibles pueden ser realmente los mercados. Permíteme compartir una historia que ilustra esta realidad. Hace algunos años conocí a un inversor experimentado, al que llamaré Bill. Bill tenía décadas de experiencia en el mercado y había disfrutado de un éxito considerable. Su confianza en su capacidad para leer el mercado y hacer predicciones precisas era alta, algo que no era inusual dada su trayectoria. Sin embargo, lo que sucedió durante la crisis financiera de 2008 fue un recordatorio humilde de que, sin importar cuánto creas que entiendes el mercado, siempre hay elementos fuera de tu control. Bill había hecho una serie de inversiones basadas en lo que él creía eran indicadores claros de hacia dónde se dirigía el mercado. Estaba convencido, como muchos otros, de que había patrones y señales que podían predecirse y explotarse para obtener ganancias. Sin embargo, la crisis financiera desafió estas creencias. El mercado se movió de maneras que pocos habían previsto y Bill encontró que sus inversiones, que una vez consideró casi seguras, estaban sufriendo pérdidas devastadoras. Esta experiencia fue un punto de inflexión para mí. Me hizo darme cuenta de que, sin importar cuánto análisis se realice, siempre hay un grado de incertidumbre en los mercados financieros. Las crisis pueden surgir de imprevistos, las tendencias pueden revertirse inesperadamente y los eventos globales pueden tener impactos impredecibles. Desde entonces, he abogado por una aproximación a la inversión que reconozca y acepte la incertidumbre inherente a los mercados. En lugar de intentar predecir el futuro o controlar el mercado, enfatizo la importancia de la diversificación, la paciencia y la preparación para la volatilidad. Estas estrategias no buscan eliminar el riesgo, sino gestionarlo de manera que, incluso cuando el mercado se mueva de formas inesperadas, los inversores puedan proteger su capital y, con el tiempo, aprovechar las oportunidades que surgen de la incertidumbre. La historia de Bill y la crisis financiera me enseñaron que la humildad es una virtud invaluable en la inversión. Aceptar que el control es una ilusión no significa rendirse al caos, sino adoptar un enfoque de inversión que sea resistente ante lo desconocido. Al final, la capacidad de adaptarse a la incertidumbre y mantener la calma durante la tormenta son cualidades que definen a los inversores exitosos mucho más que la ilusión de control. Reflexionando sobre las innumerables historias y lecciones que he explorado a lo largo de mi carrera, una verdad se destaca con claridad. La paciencia es más que una virtud en el mundo financiero. Es un requisito esencial para el éxito. Esta convicción se ha profundizado no sólo a través de mi investigación y escritura, sino también a través de experiencias personales y observaciones del comportamiento humano frente al dinero. Permíteme compartir contigo una anécdota particular que encapsula la importancia crítica de la paciencia y cómo las decisiones financieras apresuradas a menudo conducen a arrepentimientos. Hace varios años, tuve la oportunidad de conversar con un hombre llamado David. David había heredado una suma sustancial de dinero de un pariente lejano. Al principio, estaba abrumado pero emocionado por las posibilidades que este viento de fortuna parecía ofrecerle. En los meses que siguieron, David cayó en la trampa en la que caen muchos. La impe, impaciencia. Empezó a invertir precipitadamente en una serie de oportunidades sin realizar la debida diligencia, atraído por la promesa de altos retornos en corto plazo. Su razonamiento reflejaba una mentalidad común. La creencia de que, para capitalizar al máximo su herencia, necesitaba actuar rápido. Sin embargo, la realidad de sus decisiones se reveló con el tiempo. Muchas de las inversiones que había hecho con prisa resultaron ser menos prometedoras de lo que inicialmente parecían. Algunas eran francamente malas inversiones que no solo no generaron los retornos esperados, sino que también pusieron en peligro el capital principal que había heredado. La lección que David aprendió de esta experiencia fue dolorosa pero invaluable. La paciencia no es solo una virtud. En las finanzas, es una estrategia. Esta historia de David me recordó una lección que he visto manifestarse repetidamente. El mercado no recompensa la impaciencia. Las decisiones financieras apresuradas, impulsadas por el miedo de perderse algo o por la codicia de ganancias rápidas, suelen ser malas decisiones. La verdadera sabiduría financiera radica en reconocer el valor del tiempo, no solo en términos de interés compuesto, sino también en la capacidad de esperar la oportunidad correcta y actuar con conocimiento y consideración. Desde entonces, he enfatizado en mis escritos y conferencias la importancia de cultivar la paciencia como una habilidad esencial para cualquier inversor o persona que busque mejorar su salud financiera. La paciencia permite que las buenas inversiones maduren, proporciona la claridad para tomar decisiones bien consideradas y ayuda a evitar el pánico en tiempos de volatilidad del mercado. La historia de David sirve como un recordatorio poderoso y personal de que, en el mundo de las finanzas, la paciencia no solo es una virtud, sino una necesidad. A través de la paciencia, podemos aprender a navegar el complejo mundo de las inversiones con una mano más firme y un ojo más agudo para las oportunidades genuinas, llevándonos no solo a la prosperidad financiera, sino también a la paz mental. A lo largo de mi carrera observando los mercados, escribiendo sobre economía y finanzas personales, y estudiando los comportamientos humanos que dictan nuestras decisiones financieras, una lección se ha repetido con una frecuencia asombrosa. La moderación es clave. Esta verdad, aunque sencilla en su esencia, es profunda en su aplicación. Permíteme compartir una historia personal que captura la importancia de este principio. Recuerdo haber conocido a una pareja, Emma y Lucas, durante una conferencia sobre finanzas personales. Ambos estaban en sus treintas, y aunque tenían ingresos respetables, su enfoque hacia el dinero no podría haber sido más diferente. Emma vivía cada día como si fuera el último, gastando su dinero en experiencias y bienes con poca consideración por el futuro. Lucas, por otro lado, era el epítome del ahorro extremo, negándose a disfrutar de cualquier lujo o comodidad en nombre de acumular riqueza. Esta dicotomía en su comportamiento financiero se convirtió en una fuente de tensión constante en su relación. Fue durante una sesión de asesoramiento financiero que tuve con ellos cuando la importancia de la moderación realmente se hizo evidente. Les expliqué que, aunque la frugalidad y la inversión son fundamentales para la seguridad financiera a largo plazo, la negación completa de disfrutar de los frutos de su arduo trabajo puede ser tan perjudicial para su bienestar como el gasto imprudente. Del mismo modo, les mostré cómo el gasto desenfrenado, como el que practicaba Emma, podría llevarlos a una situación financiera precaria, incapaces de enfrentar emergencias o planificar adecuadamente para el futuro. La solución, les propuse, era encontrar un equilibrio. La moderación, les dije, no es simplemente un término medio entre la austeridad y el despilfarro. Es un enfoque consciente y deliberado para tomar decisiones financieras que sostengan tanto nuestras necesidades y deseos actuales como nuestros objetivos a largo plazo. Para Emma y Lucas, este concepto fue revelador. Comenzaron a trabajar juntos para establecer un presupuesto que permitiera tanto el ahorro como el gasto en experiencias y bienes que verdaderamente valoraban. Se dieron cuenta de que la moderación les permitía disfrutar de la vida ahora mientras construían su futuro financiero. Esta experiencia con Emma y Lucas me recordó que, en finanzas personales, los extremos rara vez son sostenibles o saludables. Ya sea la frugalidad extrema que sacrifica la calidad de vida en el presente o el gasto excesivo que compromete la seguridad financiera futura, ambos enfoques fallan en considerar la imagen completa. La moderación, por otro lado, ofrece una vía para navegar las complejidades de nuestras vidas financieras con sabiduría y equilibrio. Nos enseña que podemos y deberíamos planificar para el futuro sin sacrificar completamente el presente. Es un principio que aplico en mi propia vida y que continúo promoviendo en mi escritura, porque al final del día, las finanzas personales no se tratan sólo de números. Se tratan de encontrar equilibrio en nuestra vida. En mi camino a través del fascinante mundo de las finanzas y al escribir sobre la psicología detrás de nuestras decisiones económicas, he llegado a una conclusión profunda. La independencia financiera no es sólo un estado de riqueza, sino una forma de libertad. Esta libertad no se trata tanto de poseer una cantidad exorbitante de dinero, sino de la capacidad de tomar decisiones en la vida sin estar constreñido por preocupaciones financieras. Permíteme compartir una historia personal que ilumina esta idea y cómo se convirtió en un pilar central de mi filosofía. Hace algunos años, durante los primeros días de mi carrera, conocí a un hombre llamado Henry a través de un grupo de discusión sobre inversiones. Henry había alcanzado lo que muchos considerarían la cúspide de la independencia financiera. No trabajaba en un empleo tradicional desde hacía años, pero aún así mantenía un estilo de vida confortable y seguro para él y su familia. Su secreto, como pronto descubrí, era una combinación de inversiones inteligentes, gastos moderados y, sobre todo, una profunda comprensión de lo que significaba ser verdaderamente libre financieramente. Lo que más me impresionó de Henry no fue la cantidad de su riqueza, sino cómo la utilizaba para forjar su propio camino en la vida. No estaba atado a un trabajo que detestaba por el simple hecho de ganar un salario. En cambio, pasaba su tiempo en proyectos y pasatiempos que le apasionaban y le brindaban un profundo sentido de propósito y satisfacción. Henry había logrado algo que muchos anhelan, pero pocos alcanzan. La libertad de elegir. Esta interacción con Henry fue una revelación para mí. Me hizo darme cuenta de que el objetivo final de la independencia financiera no es acumular riqueza por el simple hecho de hacerlo, sino liberarnos de las cadenas de la ansiedad financiera que tantos enfrentan. Es sobretener la libertad de tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores más profundos, intereses y pasiones, en lugar de decisiones dictadas por la necesidad de pagar las cuentas o mantener un cierto nivel de ingresos. Desde entonces, he dedicado una parte significativa de mi escritura a explorar y comunicar esta idea. He compartido historias de individuos que han utilizado su independencia financiera para cambiar de carrera, viajar por el mundo, dedicarse al voluntariado o simplemente pasar más tiempo con sus seres queridos. Estas historias son testimonios del poder transformador de la independencia financiera. La lección que quiero que todos se lleven es esta. La independencia financiera es más accesible de lo que muchos creen, pero requiere un cambio en la forma en que pensamos sobre el dinero y cómo lo usamos. No es simplemente un número en una cuenta bancaria, sino una herramienta que, cuando se utiliza sabiamente, puede brindarnos la libertad más valiosa de todas. La libertad de vivir nuestras vidas en nuestros propios términos. En resumen, la independencia financiera es libertad. Y esta libertad no solo es liberadora en un sentido financiero, sino que también abre un mundo de posibilidades para cómo vivimos, trabajamos y soñamos. Es una meta hacia la cual todos deberíamos esforzarnos, no solo por la seguridad y la paz mental que ofrece, sino por el increíble espectro de opciones que desbloquea en nuestras vidas. Esta travesía nos ha mostrado que el dinero, más allá de ser un mero instrumento de transacción, es un reflejo de nuestras creencias, miedos y esperanzas. Cada ley desvelada no es solo una regla a seguir, sino una invitación a transformar nuestra mentalidad y acciones hacia la construcción de un futuro financiero sólido y satisfactorio. Ahora que hemos equipado nuestras mentes con el conocimiento de estas 18 leyes, el próximo paso es poner en práctica lo aprendido, reconociendo que cada decisión de inversión, cada ahorro y cada gasto es una pieza crítica en el complejo puzle de nuestra libertad financiera. Si este viaje a través de la psicología del dinero ha encendido en ti la chispa de la curiosidad y el deseo de tomar el control de tu futuro económico, te invito a continuar explorando, aprendiendo y creciendo. No olvides darle me gusta a este video si has encontrado valor en estas leyes del dinero, suscríbete para más insights transformadores y comparte este conocimiento con aquellos que también buscan navegar con éxito el mundo de las finanzas personales. El camino hacia la libertad financiera está pavimentado con educación, introspección y acción. Juntos hemos dado pasos significativos en este viaje. Ahora te animo a llevar adelante estos aprendizajes, aplicándolos en tu vida para ver la transformación que pueden generar. Gracias por acompañarme en esta exploración de la psicología del dinero. Morgan Housel, las 18 leyes. Del dinero, parte tú. Hasta nuestro próximo encuentro, recuerda, tu relación con el dinero es tan rica y compleja como lo permitas. Haz que cuente.